Este es el libro de la Tierra. Se llama así porque hace 30 años escribí otro libro que se llamaba El libro del cielo. En este libro, que está hecho con emoticones, todo el mundo puede leerlo, a diferencia de aquel otro libro que se llamaba El libro del cielo, que nadie podía leerlo, ni incluso yo mismo. Este libro utiliza emoticones y por lo tanto es accesible a todo el mundo. Nuestro mundo hoy en día es una gran aldea y podemos comunicarnos con todos. La vida está cambiando ahora y tal vez nuestro sistema de comunicación deba cambiar al mismo tiempo. La vida está cambiando, pero seguimos teniendo un sistema de comunicación antiguo, tradicional. Si veis la pancarta esta, esta gran pancarta, esta bandera contiene cuatro caracteres y parece importante que sea chino, pero en realidad está escrito en inglés. Entonces dice art for the people.